Los contratiempos parecen no tener fin para el cantante mexicano Christian Nodal, después de tener fuertes señalamientos por su inesperada y sorpresiva ruptura con Kazoo, ahora los internautas han desatado una nueva teoría que señala al artista como el supuesto verdadero padre de Stormi, la hija de la estrella del reality show, Kylie Jenner. La teoría surgió en Twitter, donde un usuario creó un hilo dedicado a analizar la posible paternidad de Nodal sobre la pequeña Stormi. Todo comenzó cuando, durante una transmisión en vivo, uno de los seguidores del cantante señaló que se parecía mucho a la hija de Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian, desatando una ola de especulaciones en redes sociales. Poco después, otro usuario compartió un video comparando el rostro del sonorese con el de Stormi, señalando que existe un asombro parecido entre los dos. Uno de los internautas comentó, No me queda duda de que Nodal es el papá de Stormi. Incluso, algunos usuarios fueron más allá en sus especulaciones, asegurando que el cantante le puso el cuerno a Kazoo con Kylie Jenner y que habría dejado a la estrella del reality embarazada. Sin embargo, estas afirmaciones no tienen ni pies ni cabeza, ni ninguna evidencia que las respalde. Porque es importante recordar que la pequeña Stormi Webster, además de tener el apellido de su verdadero padre, Travis Webster, mejor conocido como Travis Scott, la pequeñita tiene seis años, por lo que simple y sencillamente las fechas no coinciden. Mientras algunos usuarios se divirtieron con esta nueva teoría de conspiración, otros mencionaron que podría tratarse del inicio de la profecía de Moni Vidente, quien aseguró que Nodal y Kazoo tendrían muchos contratiempos en su relación tan repentina. A pesar de los chistes y especulaciones de los internautas, lo cierto es que Kristen Nodal y Stormi sí comparten un sorprendente parecido físico. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna evidencia que confirme siquiera que el cantante conozca a Kylie Jenner. Si queremos ver un verdadero parecido físico, nada más hay que ver a Kristen Nodal y a su verdadera hija Inti, ellos son como dos gotas de agua. Sin embargo, ahorita mismo Kristen Nodal está con Ángela Aguilar, disfrutando de unas merecidas vacaciones, mientras el mundo conspira para que no sean felices, pues recordemos que su relación se dio en medio de especulaciones e infidelidad. Hace muy poco la hija de Pepe Aguilar compartió que estaba completa y totalmente enamorada de Kristen Nodal, y fue tanto su amor que en su momento no le importó lo que dijera la gente, y el pasado 24 de julio ellos se casaron por lo civil. Sin embargo, muchos se preguntan por qué Ángela fue la que dio a conocer su noviazgo con Nodal tan pronto, tan público y no él. Tal parece que la cantante lo único que necesitaba era la máxima prueba de amor.